Nosotros el día lunes ya habíamos tenido una reunión con el fiscal, no había prometido facilitarnos una lista para saber realmente cuáles eran los títulos allanados acá, porque hay títulos, libros matrices, todo, así que, bueno, acá tenemos la lista y las chicas no me van a dejar mentir que hay solamente 19 títulos de enfermería profesional, cuando son 200 chicos los que ya tendrían que tener el título, y en ATSA se escudan diciendo que los títulos están allanados, o sea que ya con esto ya nos sacamos la duda de que no es así, de que nos están mintiendo, nos siguen mintiendo y nos van a seguir mintiendo, así que, bueno, las chicas de instrumentación, sí, los que le dijeron están acá sus 37 títulos, así que, bueno, ahora veremos qué otras medidas vamos a tomar, pero ya nos sacamos la duda. O sea, enfermería falta. Enfermería falta, enfermería falta, así que. Pero las otras. Instrumentación está completa y, bueno, chicas de estadística, que solamente hay 7 títulos y en el técnico superior, en agente sanitario, hay 6, así que, bueno. ¿El fiscal tiene que darle respuesta también en eso? Sí, el fiscal y, bueno, el juez y el instituto, más que nada, porque, lamentablemente, el instituto es el que dictó la carrera y por culpa de nosotros no se provocó el allanamiento. Nosotros, por ejemplo, en la Corte de 2015 no tienen ni siquiera resolución a nivel nacional, así que, bueno, chicos que tienen títulos allanados, chicos que no tienen título por tener libros, matrices allanados, o sea, son diferentes problemáticas que estamos tratando de ver.